Empezar con la ponencia conversando sobre TIC y docencia en contexto de pandemia, como parte de este seminario de buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología, esta es la sesión de la una de la tarde. Hora de México, el ponente es Rolando Vera, él representa al grupo de investigación en didáctica y práctica de la enseñanza de las ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Salta. Él está desde Argentina y les hablo un poco de Rolando Vera. Él dice que su campo de trabajo está vinculado a los siguientes espacios temáticos, enseñanza y aprendizaje de las ciencias biológicas, currículum y prácticas escolares en contexto, programación de la enseñanza en ciencias y las TIC y la enseñanza en biología. Pues sin más, le doy el micrófono. Bien, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí te escuchamos sin ningún problema. Perfecto. Ahora comparto cámara. No te escuchamos, no sé si tienes otra vez problemas. No, estoy compartiendo cámara, entonces tengo un poquito de tiempo. Ya se está cargando. Te comento cuando se pueda visualizar. Perfecto. ¿Se visualiza? Yo no lo logro ver, no sé. Ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Voy a hacer una pasada para probar. Sí. Perfecto. Sí, punto. Sí. Bueno, primero buenas tardes. Quisiera agradecer esta oportunidad. Este es el segundo año que se realiza el encuentro y tengo la grata posibilidad de participar en él. Es muy interesante este tipo de encuentro de educación mediada por tecnologías y más en este contexto en el que estamos viviendo, transitando. Es por eso que esta ponencia o disertación lo que viene a hacer es plantear un espacio para que conversemos en aspectos no solo teóricos, sino también en aspectos prácticos y experiencias docentes sobre las TIC y docencia en este contexto de pandemia. El objetivo de esta ponencia es reflexionar a partir del rol que asumen los sujetos de la enseñanza, es decir, los docentes, vamos a usar este término genérico, y el modo en que las tecnologías de la información y la comunicación, resumidas en la TIC, impactan y modifican lo escolar. Este escenario tan importante es uno de los ámbitos que se ve afectado actualmente por este contexto de pandemia. Cuando pensamos en un análisis previo o hacemos una reflexión sobre las preguntas que han venido orientando las investigaciones en torno a la TIC y su uso o su implementación en el contexto latinoamericano, nos encontramos en las investigaciones preguntas que surgen a partir de los contextos específicos y de experiencias concretas, tales como, ¿cuáles son los principales desafíos de la implementación de la tecnología en las escuelas? Es una de las preguntas que más se cura en estas investigaciones, y a la vez bien acompañado de esto, que están al alcance de todos. Esa tecnología que empieza a circular en cada uno de los países, las instituciones, las jurisdicciones, están al alcance de todos. ¿Qué se viene realizando? ¿Qué políticas han permitido o no que estén al alcance de todos? Y una vez pensado y con la posibilidad del acceso a las tecnologías, conversar sobre los obstáculos que buscan, los obstáculos que nos encontramos para garantizar una alfabetización digital. Todo un debate alrededor sobre la importancia de la alfabetización digital y qué implica estar alfabetizado en este sentido. Y por supuesto, es necesario pensar, recuperar y entender cuál es el vínculo o cuáles son las relaciones que se dan entre la TIC y las desigualdades sociales. Es decir, nosotros tenemos las tecnologías al alcance de todos, y si están al alcance de todos o no, ¿qué realidad habitan los contextos escolares actuales? ¿Qué está ocurriendo en este momento, en este contexto subhistórico, en donde está siendo atravesado por una pandemia, y que a la vez viene un poco a poner lupa sobre lo que está aconteciendo en otras instituciones y qué es lo que ocurre en cada uno de esos núcleos familiares que tienen a los estudiantes en las casas en donde lo escolar llega al hogar? ¿Dos procesos fundamentales para analizar en este contexto? Maestro Rolando, no sé si nos pudiera apoyar, acercándose un poco más al micrófono, nos puso trabajo de escucharlo. ¿Ahí puede ser? Un poco mejor, pero... ¿Hola, ¿ona? Sí. Ahí, a ver, voy a intentar... Hola. Sí, mucho mejor. Hola, ¿y se me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en este escenario, hay dos procesos que son fundamentales de abordar, la enseñanza y el aprendizaje. Se lo englobamos en un sistema didáctico, el curso componente que vamos a analizar son los alumnos, el contenido, los docentes y el contexto. Vamos a ver que hay un vínculo que nosotros tenemos que recuperar y analizar, que es el de los docentes, en relación a este conjunto de herramientas, de estrategias, que son necesarias y que se han venido implementando y que se han puesto a favor de la enseñanza y el aprendizaje. Las llamadas TIC. Ahora, ¿qué pasa cuando el contexto, en este caso, el contexto sociohistórico, se atraviesa en las instituciones, que tiene que ver con el contexto de pandemia COVID-19, ¿qué pasa o qué es lo que se plantea como cambio dentro de este sistema didáctico? Por supuesto que uno va a tener que ir haciendo adecuaciones, o se han venido haciendo adecuaciones en los contenidos, se han venido haciendo adecuaciones en relación a los aprendizajes, pero, por lo general, hay que preguntarnos si es el elemento que corresponde a los docentes la que normalmente se establece como una variable de ajuste. Entendido como una variable de ajuste es en donde se pone el foco e implícitamente el mayor esfuerzo en el sentido de demandar de los docentes, en este contexto, la revisión de estas herramientas, de las estrategias, y de dar respuesta en tanto los pensamos como agentes del Estado para dar respuesta a esto que es un derecho para todos nuestros estudiantes, que es el derecho a la educación. En la idea del alcance al derecho de la educación y en lo difícil, en lo que implica que las instituciones garanticen en el ámbito educativo que la educación llegue a los estudiantes, en donde la escolarización de los sujetos se repiensa, se transforma, surge esta tensión histórica sobre las demandas que ha tenido siempre el currículo en general sobre los cambios que se van generando en cuanto a las demandas, ya sea en cuestiones de actualizaciones, o a las demandas dadas por el contexto particularmente de este proceso histórico que nosotros estamos viviendo. La pregunta es, ¿qué reflexionamos sobre, o cómo reflexionamos sobre lo que le pasa a los docentes, sobre lo que los docentes sienten, y sobre los desafíos que implican la reimplementación o la implementación, en muchos de los casos, en la CIC, para asegurar el derecho a la educación de nuestros estudiantes en un contexto en donde la enseñanza y el aprendizaje se tornan virtuales? Saucero y Fernández nos plantean que estas tecnologías han tenido un peso cada vez mayor en la participación dentro de la educación, como lo he mencionado, exigiendo de esta manera nuevos espacios y ambientes de aprendizaje, así como nuevas funciones del profesorado. Hablo del profesorado en sentido amplio para entender a todos los espacios, en las instituciones de formación. Por supuesto que la incorporación de las CIC, como contenido o como uso de las mismas, como habilidades a desarrollar en los profesorados, ha venido teniendo un mayor auge. Pero la sola inclusión en los diferentes ambientes pedagógicos no asegura una mejora en la calidad educativa. Eso es lo que se ha venido notando, que se ha venido documentando, a pesar, por supuesto, que representa una alta estrategia para poder resolver y lograr la escolarización de los estudiantes en este contexto que estamos viviendo. Por otro lado, la infraestructura tecnológica tampoco es garantía que se realice en un perspectivo de las CIC. En este escenario, lo que resulta importante es hacer una propuesta de trabajo combinada y recuperando lo que planteaba la profesora en la ponencia anterior, cuando uno hace una integración de estos elementos, es decir, cuando se recuperan los recursos tradicionales, se implementan los recursos tecnológicos, esto empieza a tener sentido y empieza a ser eficaz en la medida que las propuestas didáctico-pedagógicas sean sólidas. Pero ahí, cuando empezamos en las propuestas didáctico-pedagógicas sólidas, vemos que el docente es el que tiene que hacer todo un trabajo un poco más, si se quiere, sofisticado, reventando, reflexionando sobre lo que ha venido haciendo para poder garantizar el alcance de las actividades, el desarrollo de los contenidos, para que los estudiantes puedan llevar a cabo el desempeño de sus asignaturas y en el sentido, o en el fin, de que se puedan ir formando, seguir alfabetizando en los diferentes niveles. Estos tres elementos de su conjunto resultan necesarios e implican todo un trabajo que debe ser no sólo valorado, sino que revalorado en los docentes, por eso yo planteaba esta idea de que hay que hacer una reflexión sobre en qué elemento del sistema didáctico se plantea un ajuste y cómo acompañamos este ajuste o esta demanda que implícita o explícitamente se tiene sobre los docentes en esta situación extraordinaria. Las preguntas que más o menos vienen guiando o busco que se pongan en tensión en esta ponencia es ¿cuáles son los principales desafíos de la implementación de las TIC que afrontan los docentes en un contexto extraordinario como el que estamos viviendo? ¿Cómo se podría acompañar a los docentes en estos procesos de adecuación de enseñanza virtual tan acelerados? Porque de pronto se requiere la implementación de las TIC de manera rápida, se proponen muchas situaciones de enseñanza virtuales porque es la que mejor ajusta en esta situación y la pregunta es también si existe un relevamiento sobre las problemáticas de conectividad de docentes y estudiantes. La conectividad es uno de los problemas que más se ha resaltado o que más se ha diagnosticado en estos últimos tiempos y particularmente en estos meses que hemos transitado. En busca de esa escolarización de los sujetos, las TIC vienen a hacer estas herramientas que nosotros, herramientas, estrategias, un conjunto de recursos también que nos permiten acompañar esos procesos de escolarización. Pero ocurre algo muy particular. Cuando el escolar llega a casa, ¿qué pasa cuando también el docente en algún punto tiene que ir orientando o de qué manera puede ir orientando lo que ocurre en la casa? Si bien puede generar líneas de trabajo o propuestas, no es el mismo escenario en donde el docente puede hacer si se quiere una orientación, una regulación, una supervisión de cómo se van dando los aprendizajes y ir estimulando la autorregulación de esos aprendizajes. Entonces hay también una incertidumbre por parte del docente sobre lo que ocurre más allá de que los estudiantes hagan las devoluciones, más allá de que los estudiantes propongan intercambios. Ahí existe como una pequeña tensión sobre cómo registrar o cómo estar seguro de lo que ocurre o de cómo los estudiantes van llevando las actividades que se cumple tal como nosotros lo proponemos o no. Entonces es un problema bastante importante en donde nosotros trabajamos con una idea de un modelo uno a uno en donde se espera o lo ideal para que esto funcione a la perfección tiene que estar dado por un modelo en donde cada estudiante tenga acceso a esta oferta de enseñanza digital a través de los dispositivos necesarios, pero la realidad en muchas de las familias latinoamericanas no es así. ¿Sí? Entonces, tenemos un contexto familiar en donde una computadora está disponible para más de dos o tres personas, en donde todas las familias se encuentran nuevamente en casa, en donde se ponen en atención también los saberes que corresponden a la familiar, a la escolar, y ahí es el docente en donde... Nos quedan dos minutos, ¿eh? ¿Cuántos? Dos minutos. Bien, perfecto. El docente tiene que ir generando estrategias para ayudar en algún punto a reducir esas desigualdades totales que a veces se aparecen. Ese rol es muy importante. En este aspecto, por supuesto, hay que revalorizar ese circuito de revalorizar y ofrecer un circuito de retroalimentación y autoconfianza del docente. ¿Qué quiere decir eso de autoconfianza? Darle la posibilidad al docente a través de las interacciones que seguramente se vienen haciendo y en muchos casos yo sé que está documentado, pero generar o dar este espacio de carácter profesionalizante que el docente tiene y refuerza al momento de implementar o tomar decisiones respecto a lo que está haciendo. Sabiendo que si bien puede estar explorando que es un desafío pero que lo viene haciendo bien y en esto se realza su función social. Y hay que validar estos saberes que se están generando en este contexto para gestionar y generar políticas que permitan documentar e interaccionar sobre esos desafíos, sobre esas tensiones y sobre lo que ha hecho el impacto. Muchísimas gracias maestro por su exposición. Le voy a empezar a leer las preguntas que se están generando. Dice Johanna Ramírez, ella lo expone en Telegram. Para usted ¿tiene contemplado variables para identificar ritmos de aprendizaje y cuál es el mecanismo para garantizar su éxito académico? Si tengo contemplado ¿qué cosa? Le repito, ¿tiene contempladas variables para identificar ritmos de aprendizaje? Esa es la primera pregunta y después dice ¿y cuál es el mecanismo para garantizar su éxito académico? Bien, ahí tenemos un problema porque nosotros reconocemos en el espacio áulico diferentes como bien lo plantean ritmos o modos de aprendizaje pero es difícil que a través de la virtualidad se pueda a menos que haya un contacto directo directo me refiero en donde una recepción un feedback directo con las demandas de aprendizaje de cada grupo o de cada uno de los estudiantes en función de estas demandas repensar o reprogramar la propuesta pero ahí voy a lo que yo planteaba originalmente estas reprogramaciones se tornan más difícil en la medida en que uno tiene en cuenta los modos de ritmo de aprendizaje y en donde se dificulta esta programación en este ámbito de virtualidad lo cual no quiere decir que sea difícil no sea imposible pero hay ciertas dificultades que muchos lo han resuelto a partir de una socialización de estas demandas y de relevamiento sobre los ritmos de los estudiantes a partir de el análisis de sus concepciones de sus modos o de ciertas actividades que nos inviten por lo menos a pensar y nos permita describir nuestro grupo de estudiantes muchas gracias ojalá que para la siguiente pregunta nos pueda apoyar hablando un poquito más fuerte o más cerca del micrófono porque al final no se escuchaba bien ahora hola sí mucho mejor dice también en telegram Iris la creatividad de cada profesor perdón la creatividad de cada profesor la que realmente es la que realmente hará que el uso de la CIC en particular contribuya de manera efectiva para desarrollar el aprendizaje de los alumnos más bien es como un comentario también dice además la desigualdad económica es real y no es correcto asumir que todos los alumnos tendrán acceso ilimitado a todas las tecnologías que se pretenden utilizar porque en realidad no es así dice Maribel dice Maribel Rodríguez también en telegram ¿cuáles son los principales retos que ha encontrado en cuanto a la adaptación del personal docente en adquirir las habilidades necesarias para el uso de las TIC en el proceso? bien reafirmo los dos primeros denunciados porque este modelo uno a uno que muchas veces se propone que es un modelo bastante interesante es difícil no todos tienen ese acceso y la realidad es otra por otro lado la creatividad de los docentes y el modelo que van afrontando está ocurriendo actualmente entonces por eso yo planteo que lo importante es hacer un relevamiento sobre estas experiencias pedagógicas y recuperar ese desarrollo práctico que los docentes van realizando como bien lo plantea ya sea con el uso de su creatividad con el uso de los elementos formativos que tienen y algo que yo me olvidé de mencionar de la interacción o de la gestión o gestionar espacios donde los docentes puedan intercambiar porque siempre vamos a encontrar algunos docentes que tienen mayores habilidades en un sentido en el uso práctico de algo o en el desarrollo de ciertas estrategias entonces la retroalimentación como estrategia para dar a conocer lo que se está haciendo es una buena alternativa para que el docente aumente o amplíe sus habilidades en el desarrollo de las clases o en el desarrollo de sus propuestas Así es también es todo un reto también pregunta Maribel Maribel Rodríguez en Telegram ¿cuáles son los en OPM si la había leído la que sigue también es de Telegram pregunta Patricia García el diseño instruccional es vital al usar las TIC desde su perspectiva ¿cómo hacerlo? Perdón me repetí el diseño dice el diseño instruccional es vital al usar las TIC desde su perspectiva ¿cómo hacerlo? Bien yo creo que vuelvo a esto que había planteado se tiene como que ofrecer o generar espacios en donde los docentes puedan ya sea revisar o reacceder a estas instrucciones o a estos modos de implementación que fortalezcan o garanticen no sé si garanticen pero por lo menos les den más seguridad o autoconfianza sobre lo que están haciendo o cómo lo están haciendo coincido con lo que está planteando al principio Muy bien también pregunta Miriam Jiménez en Telegram ¿pueden considerar que los docentes deberán contemplar aprender y capacitarse para el desarrollo de recursos didácticos y tecnológicos para aplicarlos en el aprendizaje? Sí, acá ocurre esto que yo había planteado sobre una una propuesta combinada en donde estos recursos tecnológicos en función de las propuestas didácticas pedagógicas y en función de estos objetivos de aprendizaje que es lo principal que se plantea el docente como sujeto de enseñanza y en función de eso todo lo que se pueda contribuir a partir de la formación en el uso de las TIC potencian o amplían o nos dan un margen de mayor posibilidades de atender a los ritmos de aprendizaje también de los estudiantes pero siempre en respuesta a ese objetivo de aprendizaje que es algo que viene dado por la propuesta que genera el docente que es el resultado de su experiencia que es el resultado de su formación y por supuesto lo otro el desarrollo de las TIC complementan y ayudan a maximizar las posibilidades en la medida de que los insumos estén accesibles a las instituciones y a los estudiantes muy bien preguntan en Twitter desde su perspectiva el alumno es un agente pasivo en cuanto a la solución de problemas en la utilización digital no en realidad cuando yo hago el análisis hago la propuesta en función de qué es lo que ocurre con los docentes por supuesto el rol del alumno en este sentido es activo en la medida de que él pueda ir dando cuenta e ir haciendo participaciones sobre lo que le está pasando también en este contexto y sobre la manera en la que van resolviendo porque hay como una situación de incertidumbre para todos para los docentes para los estudiantes y esa ese feedback que yo mencionaba o esa retroalimentación va a garantizar que esto podría garantizar o ayudar a que esto pueda ir de una mejor manera pero por supuesto que la propuesta de enseñanza está dada en función o como propósito de que el estudiante logre aprendizaje para generar o que él construya aprendizaje subyace la idea de su rol activo no lo mencioné o no lo desarrollé porque la propuesta iba sobre el cuerpo docente pero el rol en perspectiva del estudiante es activo y el feedback o retroalimentación con los docentes y la información que ellos puedan dar sobre sus procesos de aprendizaje sobre sus construcciones son completamente valiosos para también ver el alcance de esta herramienta muchas gracias maestro pues ya nos queda solo un minuto entonces voy a dar lectura a la última pregunta dice Karen Amezcua desde Telegram ¿a qué nivel educativo pertenecen los docentes y cuáles han sido sus resultados? el análisis o la la propuesta viene a partir de experiencias de docentes nivel secundario y nivel superior es decir las experiencias que han permitido llevar a esta reflexión no necesariamente yo hice presentación de resultados cuantitativos ni cualitativos sino una un análisis sobre estas dificultades que han ido planteando las experiencias de este grupo de docentes secundario y superior muy bien muchísimas gracias pues hay algunas otras preguntas que Fala pueda mirar en Telegram incluso en Twitter para poder seguir con esa discusión le agradezco mucho su participación este